Existe una teoría que en el sistema actual en el que vivimos nos hacen creer y esa teoría es el que deberíamos de buscar a la mujer ideal, la mujer de nuestros sueños e ir por ella, dar todo por ella y bueno, así como no lo venden en las películas de Disney, de Hollywood y todas esas vainas, pero todo esto no es más que una trampa, así que para que te libres de esa trampa que sepas que no existe la mujer de tus sueños, quédate al vídeo porque esto sin duda alguna te va a beneficiar Es un engaño que vemos en las películas, como ya mencioné, de Disney, de Hollywood e incluso también los libros de cuentos y todas esas vainas que dicen que existe una mujer que va a encajar a la perfección con nosotros, que nos va a entender, que nosotros la vamos a amar con todo el corazón que va a ser la ideal porque no vamos a ver ningún defecto en ella, incluso que sus defectos nos van a parecer a nosotros atractivos y van a encajar con los nuestros pero venga, que esto no es nada más que una farsa, porque si fuera así, entonces no habrían tantos matrimonios hoy en día fallidos, tantos separos que hay entre los matrimonios o incluso los hombres simplemente querrían casarse, pero como hoy en día vemos la gran mayoría de los hombres hoy en día no se quieren casar, no se quieren casar debido a que esto genera un compromiso que ellos mismos se dan cuenta que es, por así decirlo, muy tedioso, enfadoso, inclusive estresante el hecho de que tengas que cumplir los caprichos de una mujer hoy en día, como vivimos en la época moderna, a la mujer la tienen en un pedestal y siempre los medios siempre buscan mantenerla en un estatus muy alto, superior al hombre pero todo eso no es más que una farsa, ya que idealizar a una mujer perfecta es básicamente como entrar en un bucle del que jamás vas a salir debido a que esto causa desenfoque, como ti, como hombre, te causa un desenfoque de lo que realmente debería ser tu prioridad, de lo que realmente debería de ser tu propósito y tu objetivo tu objetivo nunca debería ser complacer a una mujer o a varias mujeres, jamás ese es el error que la gran mayoría de todos los hombres hemos cometido porque yo me incluyo en eso y vaya que al final de cuentas no te genera buenos resultados ninguna mujer te va a hacer que cumples tus objetivos de manera directa de manera indirecta sí que puede influir si es que es la mujer correcta pero no la ideal sino la correcta, ya que de alguna forma vas a buscar la comunicación con ella esa mujer va a estar dispuesta a ti, va a estar para ti sin importar que la tengas que dejar sin importar que habrá veces en las que no le puedas ver, no le puedas hablar porque tú estás enfocado en tus propósitos bueno, pues la mujer correcta lo va a entender y te va a saber esperar sin embargo, una mujer que no es la correcta siempre va a pedirte más y más y más y jamás la vas a tener complacida y el sistema que vivimos nos dice que deberíamos de complacerla las películas románticas que son una farsa nos dicen que deberíamos de complacerla deberíamos de luchar por ellas, de arriesgarnos y dar la vida por ellas pero yo te voy a hacer una pregunta, vale ¿qué consideras más importante? ¿dar tu vida por una mujer o dar tu vida por algo que quizá te han arrebatado y realmente lo necesitas para poder sobrevivir como hombre y no solamente te vas a beneficiar tú, sino tu descendencia o las personas a las que amas, tu familia, tus hermanos, amigos, etc. ¿qué es más importante? ir detrás de una mujer, arriesgarse, sabiendo que quizá si mueres esa mujer va a buscar otro y te va a reemplazar fácilmente o simplemente dejar que las cosas, bueno, no se tornen tan a mal sí que hacer algo al respecto, pero jamás sobrepasar el punto de dar el máximo por una mujer porque créeme que eso es imposible jamás vas a poder dar el máximo porque quizá habrá días en los que ella esté vulnerable ya sea porque esté en sus días, ya sea porque a lo mejor tuviste un error como todos y pues venga, que al final de cuentas no va a importar lo mucho que hayas dado y te hayas desgastado la mujer no se va a poder sacar de la mente aquello que le frustra así que si tú le acompañas en esa frustración vas a terminar como un hombre frustrado así que es importante que no idealices a una mujer como la mujer de tus sueños la mujer que siempre va a estar ahí para ti siempre y todo eso, eso son mentiras así que hace falta que tomes un poco de la red pill la píldora roja donde te das cuenta que las cosas no son como aparentan que la sociedad nos vende puras farsas y que simplemente nos quieren ver como un objeto y la sociedad quiere a hombres débiles así que ya sabes viejo es hora de apartarse de eso es hora de despertar en este mundo entonces, está bien enamorarse es bueno, lo ideal sería que no pierdas demasiado tiempo queriendo satisfacer a una mujer o a varias mujeres porque al final de cuentas vas a terminar en miseria en ruina, con problemas y jamás vas a llenar ese vacío porque eso jamás se llena el hombre únicamente se va a llenar cuando cumple su objetivo cuando tiene un logro en su vida cuando avanza cuando se supera cuando progresa ahí es cuando te sientes satisfecho pero no por estar con una mujer o con varias eso es una farsa eso es el ego es parte de la masculinidad tóxica de lo cual te tienes que salir porque si no vas a acabar o muerto o en la cárcel no existe de dos la gran mayoría de las personas que están en la cárcel están ahí porque han cometido un problema debido a una mujer la gran mayoría están ahí porque el delito que cometieron ahí está involucrada una mujer no digo que todos pero sí sé que la mayoría sobre todo de personas que han estado encerradas lo han comentado así que pierdas tu tiempo sobre todo porque si cometes algo malo el tiempo te pasa factura y el tiempo pasa y jamás lo vas a recuperar viejo así que es hora de quitarte de esas vainas de dejar de darle prioridad a la mujer de ponerlo un pedestal ya sabes más bien enfoca tu energía en ti en tus propósitos en tu objetivo que te importe un carajo lo que los demás piensen de ti que te importe un carajo si tu mujer se molesta contigo porque tú vas con tu objetivo no le das atención que te importe un carajo tú enfócate en ti o sea quizás eso es un poco egoísta pero en la vida a veces hay que ser un poco egoísta con tu tiempo tienes que ser egoísta para poder realmente alcanzar eso que tú quieres y una vez alcanzado ya te puedes dar el tiempo de expandirte el tiempo de relajarte de disfrutar con tus seres queridos pero mientras tanto debes de codiciar lo que más tienes es el valor que más tienes lo cual es tu tiempo como tal y después de eso es tu energía como tal porque si estás chico y estás perdiendo tu tiempo buscando mujeres y que yo he recibido mensajes de chicos que me dicen cómo parecer más atractivo para las mujeres yo les comento venga ya has estado no sé un mes en retención seminal ya has cumplido el reto de no fab ya has dejado malos hábitos o sea no puedes gustarle a una mujer no puedes tener mujeres detrás de ti si no eres un campeón si no eres un hombre que ha progresado y se ha superado porque al final de cuentas esa es la próxima secreta para ser atractivo además del miwin y otras cosas el luxemaxin y todo lo que quieras es parte de la superación pero lo más importante es si no sabes controlar tu mente si no sabes dirigir tu energía y tu atención hacia tu objetivo y eres un papanata si todo eso como mencionan algunos otros youtubers pues venga vas a perder y vas a estar simplemente frustrado por querer agradar a una mujer así que ya sabes viejo no existe la mujer ideal no existe la mujer de tus sueños olvídate de eso no existe la mujer correcta en tu vida se va a acoplar a tus propósitos se va a acoplar a tu forma de ser a tu personalidad a la persona a la que eres y va a buscar la forma de encajar incluso va a tolerar tus defectos y va a tolerar tus errores cuando es la mujer correcta pero cuando no lo es simplemente va a querer algo de ti lo va a tomar y se va a ir y listo eres un muñeco usable que al final de cuentas las mujeres se alimentan de eso algunas la gran mayoría pero no digo que todas así que presta un poco de atención viejo presta un poco de atención y si es que estás chico pues ve aprendiendo un poco más de esto y si es que ya eres grande pues venga y no has logrado nada pues ya es tiempo de que te olvides de las mujeres al carajo con ellas y empieces a enfocarte en ti mismo en tus propósitos y que redirijas tu vida hacia un objetivo en fin y lo consigas tienes que conseguir algo en esta vida consíguelo da todo lo que tengas da tu energía olvídate de lo demás si puedes estar solo estarte solo no te rodees de gente que únicamente busca verte perder que le gusta verte que fracasas que le gusta verte como eres una mala persona y le gusta porque ya tiene mucho de lo que juzgarte y todo eso y jamás vas a salir de ello mejor concéntrate en las personas que realmente progresan las personas que están trabajando y júntate con ellas empieza a trabajar por tu propia cuenta y vas a ver como las personas que también trabajan por su propia cuenta o en colaboración van a llegar a tu vida tú no vas a ir detrás de ellas ellas van a llegar a tu vida y incluso algunos hasta te van a buscar o tú te los vas a encontrar y vas a generar un buen vínculo así que ya sabes viejo es hora de despertar nuestra masculinidad y sobre todo nuestra energía redirigirla hacia un buen futuro por todo el honor y la gloria y la virtud aquí estamos hoy por hoy por el hombre que eres o el que vas a ser en un futuro fuerza y amor para todos Lux Maxxin a tope